Hoy vamos a hablar sobre las figuras literarias. Las figuras literarias, también llamadas figuras retóricas, son formas no convencionales de emplear las palabras para dotarlas de expresividad, vivacidad o belleza, con el objeto de sorprender, emocionar, sugerir o persuadir. Las figuras literarias son típicas del discurso literario y de sus distintos géneros, como son la poesía, la narrativa, el ensayo, el drama. Un escritor acude a las figuras literarias para darle cierta expresividad a su obra. Empecemos con la metáfora. La metáfora es la relación sutil de analogía o semejanza que se establece entre dos ideas o imágenes. Por ejemplo, tus ojos son verde selva. Esto para indicar que los ojos son de color verde probablemente, el autor acude a decir que son verde selva. Aquí les dejo algunos ejemplos de metáfora. Siguiente figura literaria, símil o comparación. Esta figura símil o comparación consiste en establecer una relación de semejanza entre dos elementos que viene introducida por un elemento relacional explícito. Por ejemplo, eres fría como el hielo, tan dulce como el manantial. Continuamos con la hipérbole. La hipérbole es una figura literaria que consiste en aumentar de manera exagerada un aspecto característica de una cosa. Por ejemplo, le pedí disculpas mil veces. Probablemente no haya pedido disculpas mil veces, pero es una manera de decir que le pidió disculpas muchas veces. Otro ejemplo podría decir, lloró ríos de lágrimas. La siguiente figura literaria es la metonimia. La metonimia es una figura literaria que consiste en designar una cosa con el nombre de otra, con la cual tiene una relación de presencia o cercanía. Ejemplo, los jóvenes juraron lealtad a la bandera. En realidad se está jurando lealtad es al país o a la patria, no precisamente a la bandera como objeto, pero se está tomando al país o a la patria como bandera. La siguiente figura literaria es sinéctoque. La sinéctoque es una figura literaria que consiste en designar una cosa con el nombre de otra con la que existe una relación de inclusión. Por ejemplo, estoy buscando un techo donde vivir. La palabra techo está indicando en realidad vivienda. La siguiente figura literaria es anáfora. La anáfora es otra figura literaria que consiste en la repetición rítmica de determinados sonidos o palabras al principio de un verso o de una frase. Por ejemplo, La palabra que se repite en este verso es aquí. Otro ejemplo de anáfora podría ser Ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Del poema En Paz, de Amado Nero. Aquí la palabra que se repite es ni. Ahora veamos la prosopopeya o personificación. Con esta figura literaria el autor atribuye cualidades propias de un ser racional o animado a otro inanimado. Por ejemplo, La luna me sonreía desde el alto cielo. En realidad la luna no va a sonreír, pero el autor quiere darle una personificación. Se la quiere imaginar con boca, con dientes, con ojos, con lo que quiera, para darle este sentido poético al verso. Otro ejemplo podría ser El reloj nos grita la hora. Ahora veamos el epíteto. El epíteto es una figura literaria que consiste en poner un adjetivo antes del sustantivo para darle una cualidad mayor. Por ejemplo, Rudo camino Se refiere a un difícil camino. Dulce espera Tierna alegría Si nos fijamos en estos tres ejemplos anteriores, la primera palabra que dije son adjetivos. Al ponerlos antes del sustantivo le da un mayor sentido poético al verso y esto se llama epíteto. Ahora veamos la alegoría. La alegoría es un procedimiento retórico complejo en el cual, por medio de un conjunto de asociaciones metafóricas, se construye un concepto o una idea más amplio. Por ejemplo, El mito de Hércules es una alegoría sobre la fuerza o el esfuerzo heroico. El poema Cultivo, una rosa blanca de José Martí es una alegoría de la amistad. Aliteración La aliteración es la repetición de un sonido o sonidos similares, sobre todo consonánticos, en una misma frase u oración, con la finalidad de producir cierto efecto sonoro en la lectura. Por ejemplo, Infame turba de nocturnas aves. O Como vemos en este ejemplo, el sonido que más se repite es la S. A esto se le conoce como aliteración. Ahora veamos Hiperbatón Es una figura literaria en la que se altera el orden convencional de las palabras por razones expresivas, o en el caso de la poesía, para ajustarlo a la métrica, el ritmo o la rima de la frase. Por ejemplo, Si mal no recuerdo. Si mal no recuerdo, si la ordenamos, podría decir Si no recuerdo mal, pero en sentido poético puede sonar Si mal no recuerdo. Otro ejemplo podría ser Del salón en el ángulo oscuro, De su dueño tal vez olvidada, Silenciosa y cubierta de polvo, Veíase el arma. Ahora veamos la ironía. Es una figura literaria que da a entender una cosa para expresar lo opuesto de lo que en realidad se quiere decir o se piensa. Por ejemplo, ¿Qué buen bailarín eres? Se refiere a alguien que no sabe bailar. Soy tan inteligente que a veces no entiendo una palabra de lo que digo. Ahora veamos la paradoja. La paradoja implica el uso de expresiones, ideas, conceptos o frases en las cuales hay una supuesta contradicción que en realidad tiene la intención de enfatizar o darle un nuevo sentido a aquello de lo que habla. Por ejemplo, Solo sé que nada sé. Si anhelas paz, prepárate para la guerra. La siguiente figura literaria es Es una figura literaria que consiste en generar contradicción, ironía o incoherencia en una frase al colocar palabras o ideas contrarias. Por ejemplo, Hubo un silencio ensordecedor. En realidad el silencio no lo va a ensordecer a uno, todo lo contrario. Con el silencio uno vive la paz, la tranquilidad. Pero en este caso el autor quiere contradecir. Otro ejemplo podría ser Menos, es más. Ahora veamos la onomatopeya. La onomatopeya es la representación escrita de sonidos como por ejemplo Click, Crack, Bluff, Puff, Ps. Es una manera de vocalizar los sonidos que pueden generar ciertos objetos o animales. Miau. Así me saludó el gato. Ahora veamos la sinestesia. Es una figura literaria que consiste en atribuir una sensación, bien sea auditiva, olfativa, visual, gustativa o táctil, a un objeto al cual no le corresponde convencionalmente. Ejemplo, El amargo pasado que no olvido. Hace referencia a una difícil experiencia. Suavizó la noche de dulzura de plata. Se refiere a un momento de ternura. Ahora veamos el pleonasmo. El pleonasmo se produce cuando hay redundancia de vocablos que podrían resultar innecesarios para entender el sentido completo de una frase, por lo general con la finalidad de intensificar su significado. Por ejemplo, Cuento con todos y cada uno de los presentes. Con que diga la palabra todos es suficiente. Al decir todos y cada uno se genera un pleonasmo o redundante. Otro pleonasmo podría ser Lo vi con mis propios ojos. No es necesario decir con mis propios ojos, ni siquiera con mis ojos. Simplemente lo vi porque al ver ya está indicando que está usando los ojos para esta acción. Hay varios ejemplos de pleonasmos, como por ejemplo, Totalmente gratis. Nada es medianamente gratis. Algo es gratis y ya. Entonces es suficiente con decir gratis. Lo que pasa es que para una mayor atracción publicitaria lo que se usa es el completamente gratis o 100% gratis. Es la descripción. La descripción literaria consiste en la explicación detallada pormenorizada de los personajes, objetos, locaciones o situaciones para evocar en el lector una imagen mental verosímil sobre el elemento del relato. Por ejemplo, el novato, que se había quedado en la esquina detrás de la puerta, de modo que apenas se le veía, era un mozo de campo, de unos 15 años y de una estatura mayor que cualquiera de nosotros. Llevaba el pelo cortado en flequillo como un sacristán de pueblo y parecía formal y muy azorado. Ahora veamos la etopeya. Esta figura se utiliza para describir el carácter, las acciones y costumbres de la personalidad de un individuo. Por ejemplo, Paula era una chica soñadora, como todas a su edad, con unas ganas inmensas de ayudar al proje. Entonces, digamos que cada vez que hacemos una descripción de la forma de ser de alguien o de algo, estamos hablando de una etopeya. Ahora veamos la prosopografía. Esta figura literaria se usa para hacer la descripción de las características externas o físicas de una persona o de un animal. Por ejemplo, era un hombre entrado en años de perfil aguileño y rostro en juto. Entonces, con la prosopografía lo que hacemos es una descripción física, diferente a la que acabamos de mencionar que es la etopeya, que es para hacer una descripción del carácter o de la forma de ser. Ahora veamos la elipsis. La elipsis consiste en evitar la repetición innecesaria de palabras para dar mayor énfasis a un segmento de la oración, generar mayor fluidez y ritmo sin afectar la construcción gramatical de la misma. Un ejemplo de elipsis es suprimiendo pronombres. Quiero café. Yo ahí estoy suprimiendo el pronombre yo. Yo quiero café. Solamente con decir quiero café ya se está refiriendo a la primera persona. Y esto pasa con todos los pronombres personales. Otra forma podría ser Pedro sabe manejar pero yo no. Entonces no necesito decir Pedro sabe manejar pero yo no sé manejar. Como ya lo dije anteriormente no necesito decirlo ahorita. Eso se llama elipsis. Para no tener que repetir términos que probablemente resulten redundantes en el momento del discurso. Ahora veamos la antítesis. Es una figura literaria que consiste en la oposición que puede existir entre dos ideas o expresiones, frases o versos a fin de conseguir una expresión más eficaz y el desarrollo de nuevos conocimientos. Ejemplo. Me esfuerzo por olvidarte y sin querer te recuerdo. Aquí se anteponen las ideas del olvido y del recuerdo. Ahora veamos la figura literaria polisíndeton. es el uso reiterado de conjunciones con el objetivo de aumentar la fuerza expresiva del discurso. Por ejemplo, oh grandiosa y fecunda y magnética esclava. Ahora veamos la figura literaria a síndeton. Esta figura literaria es contraria al polisíndeton y consiste en la omisión de las conjunciones y nexos de las oraciones, frases o enunciados a fin de generar mayor dinamismo y movilidad a la expresión. Por ejemplo, pienso en ti, en tu sonrisa, tu mirada, en los besos sabor a chocolate. Aquí al final debió haber una conjunción y y en tus besos ahora chocolate, pero la omitimos y a esto se le llama asíndeton. La siguiente figura literaria es el calambur. Esta figura literaria consiste en la reagrupación de sílabas o palabras con el objeto de modificar el significado de una oración, ocultar un doble sentido o generar ambigüedad. Como por ejemplo, hay tortilla, hay tortilla, si lloviera, si lloviera. La siguiente figura literaria es el apóstrofe. El apóstrofe es una figura literaria que se caracteriza por dirigirse a un interlocutor, real o imaginario durante un discurso, diálogo o narrativo. Es común en las plegarias y soliloquios. Ejemplo, piececitos de niño, azulosos de frío, como os ven y no os cubren, Dios mío. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección. en la próxima lección. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!